¿Por qué no le brindas fuertes palmas al Señor y le dices gracias Espíritu Santo por esta noche tan preciosa que tú nos regalas? Aunque con frío, pero la estamos recibiendo con paz y con bendición Vamos a seguir cantando el nombre del Señor con este tema que dice así Mueve el estanque de mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras Más de lo que me amas, ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Vence mis tinieblas con tu luz Sé mi fuerza hoy, oh Jesús Encuentra mi escondite Alcánzame si huyo, oh Señor Inúndame con tu amor, ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria, ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria, ven Señor Si Señor Si Señor Si Señor Derrama tu gloria, Señor Jesucristo Me amas como padre, ven Señor Me amas como padre, como un hermano, como un león, feroz como nadie Con fuerza me buscas, para abrazarme, me envuelves en tu amor, ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria, ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria, ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria, ven Señor Me amas como padre, como un hermano, como un león, feroz como nadie Con fuerza me buscas, para abrazarme, me envuelves en tu amor, envuelveme Envuélveme 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 El Señor El Señor Jesucristo está deramando esa unción del Espíritu Santo con nosotros en esta noche